Mephiles ¿Por qué estás en mi camino? Soy Shadow Shadow the Hedgehog Soy Shadow Shadow el erizo Vamos solitarlo Hasta la próxima Y ahora le toca a Silver y a Shadow pelear Hey, hey, ¿cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un nuevo episodio de Sonic la película 2006 Así que, bueno, en el episodio anterior Llegamos hasta el jefe final del episodio de Sonic Enfrentamos a la primera fase de Evilis Así es, enfrentamos a la primera fase de Evilis La primera transformación Ahora vamos a vencer al jefe Y luego vamos a continuar con las demás historias Hasta llegar a la muerte de Sonic Hasta llegar al jefe final Y ustedes díganme si quieren que muestre las cinemáticas Donde no sale Sonic Déjenmelo en la sección de comentarios Díganme si quieren ver las demás cinemáticas Donde solo sale Silver, donde solo sale Shadow Si no, solamente mostraré las cinemáticas de Sonic la película Y bueno, antes de que empiecen con este video Por favor, suscríbanse, activen la campanita Y dejen su like para más contenido de este tipo Y también les dejo la serie completa en la parte de arriba del video Así que vamos a empezar a ver un jugador Selección de episodio y Sonic Justamente, justamente fue aquí donde nos quedamos Así que vamos a continuar Sonic la película Versus la serpiente gigante de lava Que más bien parece como un gusano de lava, ¿no? ¿Cómo se llama? Evilis Bueno, sí, Evilis Ya sabemos que se llama Evilis ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué fase es? Muy bien, este jefe está un poco difícil, ¿eh? Y aparte de que ya llevo un par de días que no juego Así que... ¡Wow, wow, wow, wow! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Necesitamos que tumbe Ajá Necesitamos que tumbe Eso, exactamente Las piedras o las estacas gigantes Del techo para poder acercarnos Eso es lo que tenemos que hacer Venga, cuidado que nos viene encima El gusano ¡El gusano! ¡Wow! ¡Corre, Sonic, corre! ¡No! ¡No! Se supone que había huido Ok, va a empezar a disparar cosas con su baile ¡Wow! Bien, ya vas a tumbar piedras Por favor, necesite más plataformas No, sí Voy a ir para atrás Muy bien Y eso Ya está, tenemos que ir a iluminar esas cosas para poder derrotarlo ¡Vamos! ¡Vamos, amiguin! ¡No! ¡Control! ¡Control, control! Exigo control Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no viene, no viene, no viene Sí, sí viene Sí viene ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! Primer golpe, Sonic, la película Versus Ibilis Esto va a estar intenso Ibilis con su baile Con su baile Su baile ¡Qué distractivo! ¡No, no, Sonic, no vayas! Vamos, pégale, 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 pégale No me vayas a pegar a mí Sí Vamos Eso ¡Ya está! ¡Unos cuantos golpes más, amigos! ¡Unos cuantos golpes más! ¡Se está variando! ¡Miren cómo salta chispas! Que no debería de soltar chispas, ¿eh? A menos que las rocas estén pegando entre ellas ¡Au! ¡No tengo anillos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Au! ¡No! Sí, ya estamos dispuestas Al progreso Pero necesitamos anillos Tenemos cero anillos Cero anillos Tengo que ir por esos de allá Si no voy a morir ¡Muy bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Sonic! ¡Está llegando! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? 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 ¡Oh! ¡Ya está! ¡Eso estuvo feo! ¡Eso estuvo muy feo! Y aquí estamos con la cinemática final Del episodio De Sonic La película La principal ¡A viajar! ¡Chaos Control! ¡Ja, ja! De vuelta Al presente ¿Qué pasa, Shadow? Te vas a quedar ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, no, no Sonic está de vuelta En la ciudad Parece que lo hemos hecho En una pieza ¿Dónde están? Shadow y Rouge? ¿Vieron que aparezcan En algún lugar de otro? Estos dos pueden cuidarse De ellos De ellos No alcancé a ver ¿Qué decían en el periódico? No me pregunten Pues algo ha pasado con Elise Así que tenemos que encontrar Información sobre ella De nuevo Venga, vamos Bien, aquí estamos Bien, aquí estamos ya En la estación Del tren Ahora vamos a rescatar A la princesa Elise De donde sea que esté Vamos allá Bueno Ok Esta Esta está un poco difícil ¿Eh? Hasta Las veces que la he jugado He batallado un poco Para poder ganar Para poder vencer Este nivel Hay que ser muy Muy buenos Vamos a activar esto Muy bien Hay que ser lo más Veloces que podamos Hay que ignorar Los robots Oh, no te vayas a caer Sonic No te vayas a caer Muy bien Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Eso No, Sonic No pierdas tiempo Oh Vamos, Sonic No hay tiempo que perder Ya No Eso no me lo esperaba De vuelta al progreso De vuelta al progreso Ahora vamos por aquí No me importa la medalla Hay que ir lo más rápido Que podamos Hay que encontrar El switch El switch es lo importante El switch El switch El switch El switch Allá Casi lo más Casi perdíamos A Elise Vamos 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 Sonic Hay que ir por ese tren Venga Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Rápido 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 Sonic No Eso Ahora el siguiente Muy bien Así Perfecto Y ahora Hay que destruir esto Muy bien A toda velocidad Hay que adelantarnos Haciendo esto Y listo Muy bien Aquí vamos Aquí vamos No sé cómo Aterrizar rápido No sé cómo hacer Para dar saltos cortos Así ¿Por qué me ponen eso? Es horrible esto Es horrible Lo de Hay que tener cuidado Aquí Sí, claro Casi llegamos No tengo anillos Muy bien Hemos llegado Hemos alcanzado el tren Ya la hemos rescatado Oh no, 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 no Silver De nuevo Tengo que enfrentarlo De nuevo Tengo que enfrentarlo de nuevo No Oh sí Oh no Y de nuevo la secuestran La rescatan Y la secuestran No, Sonic Es hora de terminar Es hora de terminar esto Oh, Shadow Mephiles ¿Por qué estás en mi camino? Soy Shadow 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 El erizo Vamos Y Hasta la próxima Y ahora le toca A Silver Y a Shadow Y a Shadow Pelear El salto de fe El salto de fe Hasta luego Yahoo Oh, Sonic Me ha rescatado No me lo esperaba Oh no Otro boss ¿Qué dicen? ¿Lo vencemos? Sí, lo vencemos Este video será un poco más largo Pero vamos a avanzar más Venga Wow, me atoro Me atoro Me atoro Estoy atorado aquí ¿Qué pasa? Oh, estaba atorado Esto no es justo Ok, bueno Sé cómo vencerlo Más o menos No sé cuándo he conseguido Esa pulsera Que está ahí en mi mano Tenemos que esperar A que los robots salgan Y luego Ahí está Qué bueno que no se ha bugueado Porque a ver si se buguea Y se empiezan a ver Un montón de pixeles Bien extraños No Ah, lo arruinamos Y subimos Y ahora Hay que darle Creo que así, ¿no? Sí, muy bien Perfecto Un brazo menos Sí 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 No, se nos va Se nos va Te odio Los robots Le damos Le damos Le damos Y le damos Esperamos a que se levante esto Oh no Hay que sobrevivir aquí arriba Espera No Muy bien Ahora sí Ya está No ¿Qué pasa? Ui No Sonic Es el último que queda Eso es Muy bien Y ahora hay que sobrevivir Hay que subir aquí Y esperar Y esperar Y esperar A morir Wow No 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 vamos a morir Ya está Muy bien Muy bien Muy bien Oh oh Está Está estrellándose Corre Sonic Corre Corre Sonic Corre Wow Excelente Momento de cinemática ¿Qué sigue? Oh no, 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 no No That was a gutsy move back there Well, I was desperate and I just had to get away I owe you a lot Sonic Uh 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 Oh No Sonic I'll head into the jungle Ok Ok Ahora a la jungla Bien, vamos ahora a White Jungle Y con esto vamos a finalizar el video Es White Jungle o no sé Tropical Jungle, perdón Uh 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 Ah Quería ir por allá Vamos Por el riel Uh Uh Sí Tropical Jungle Esto va a ser la última Porque Pues ya el video ha durado bastante Así que Vamos Acabar con esto Y a ver la cinemática Au La cinemática final Venga Vamos Uh Uh Ajá Eso parece Sí, sí, sí Lo recuerdo muy bien Ahora por aquí arriba Por aquí arriba Quiero ir por aquí arriba Vamos Guajá Uh Uh No lo vi, no lo vi A ver Eso Eso Eso, muy bien Perfecto, perfecto Tarzán Somos Tarzán Guajú Cuidado Cuando brille Ya Muy bien Y ¿Qué ha sido eso? Me he asustado Me he asustado Me he asustado Guajú 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 Guajá 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 Vámonos Sí, venga A toda velocidad Guajá 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 Está siendo más lejos Sonic Muy bien Y ahora la segunda parte Muy bien Hay que evitar la persecución de Eggman Hay que perderlo de vista Muy bien Muy bien, excelente Estoy Dominando Muy bien Oh No Cuidado con El Dash Panel Uy Estuvo cerca Bien Vamos Más rápido que podamos No te traves ¿Qué fue eso? Estoy perdido Estoy perdido ¿Dónde estoy? No sé ¿Qué ha pasado? Me magnetizó Extrañamente Oh 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 Da miedo No Déjame en paz Ciatura Magnacida Ya estamos En el final Uh Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Ya devolvemos Con las cinemáticas De verdad Del juego Es la nave De Robotnik El Egg Carrier Si no me equivoco ¡Primese de ti! Ruler Soliana Necesitamos No 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 A Má Debil ¡Presenciando el Apocalipsis! Me encontré en el punto específico solo, a las 4 de la hora de hoy. La falla de hacerlo en tiempo resultará en el nivel de esta ciudad para que nada de las naciones permanezcan. ¡Mira Elise! No puedo permitir el mal de venir a mi pueblo. ¡Mira Elise! Es mi obligación como princesa de Soleanna ir. No hay otra opción. No hay otra opción, princesa, no hay otra opción. Tienes que enfrentar la amenaza por ti. ¿Pero qué pasará con Soria? Bueno gente de YouTube, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. De ser así por favor denle like, compártelo, suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y bueno, en el próximo episodio es más probable que nos acerquemos a la muerte de Sonic. La película sí que va a estar súper súper mega genial. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!